Recordemos que las condiciones para gastar bitcoins Es lo que determina el protocolo Todos tenemos dentro de nuestras billeteras Lo que se llaman las UTXOs Las salidas sin gastar de bitcoins Bueno, en el 2017 hubo una gran guerra Que sucedió entre mineros, empresas, usuarios Casas de intercambio En donde había que empezar a cambiar Algunas de las reglas del protocolo de bitcoin Esa guerra fue la guerra Segwit versus 2X Bueno, esa guerra terminó Desembocó en un hard fork En donde estuvo bitcoin cash por un lado Con un tamaño de bloque de 8 megas Y los usuarios de bitcoin La cadena original que determinamos Implementar lo que se llama segregated witness O los testigos segregados Que implícitamente lo que hicimos fue Decidir nosotros Cuáles eran las formas que teníamos de gastar bitcoins Moviendo un parámetro que es la firma A estos testigos E indirectamente lo que hicimos fue Aumentar el bloque de un megabyte a tres megabytes Entonces, a mí me gusta recordar siempre que Esa pelea, esa disputa Sucedió Y lo que aprendimos de esa guerra política Fue que a bitcoin lo controlábamos los usuarios Porque en definitiva el poder económico O la actividad económica Y el hashing power Y la mayoría de los nodos Quedaron del lado, sí, en ese caso De la implementación de segregated witness Y bueno, en este caso Y este upgrade que nosotros vamos a realizar Va a ser la segunda versión de segregated witness La versión uno en este caso Por la primera recuerden que contamos desde cero Y bueno, esto nos va a traer nuevas mejoras En la escalabilidad, la privacidad Y la usabilidad En este caso de bitcoin Entonces Recordemos que en general Uno Cada vez que le explica a alguien nuevo Acerca de bitcoin Uno lo explica Desde el lado Más sencillo Que es Que uno tiene Una clave pública Una dirección de bitcoin Que Que atrás de esa dirección O esa clave pública Tenemos una clave privada Que solamente conocemos nosotros Y con esa clave privada Lo que nosotros podemos hacer es Realizar una firma digital Sobre una transacción de bitcoin Y esa firma digital Se puede Verificar ¿Sí? Con esa clave pública O con esa dirección de bitcoin Sin la necesidad de mostrar Esa clave privada Y esa es la forma En la que nosotros Podemos gastar esas Esas monedas O Digámoslo así El que tiene esa clave privada Si es el que puede Gastar esos bitcoins O mover esos bitcoins De una dirección a otra Pero desde el 2012 No es la única forma Que nosotros tenemos Para gastar bitcoins Sino que también Existe lo que se llaman Los scripts ¿Sí? O los bitcoin scripts Como el lenguaje De programación de bitcoin ¿Sí? Esas condiciones Nos permiten realizar Cierto tipo de operaciones ¿Sí? Podemos realizar Operaciones Como puede ser Una multifirma ¿Sí? Que es el script Más común Que nosotros tenemos Que lo que podemos decirle Es Decidir que Ciertas monedas Ciertos UTXOs Requieren Tal vez Dos de tres firmas O tres de cinco firmas ¿Sí? Para poder moverlos A otra dirección Evidentemente Creando Movimientos Más complejos Que simplemente Sostener una clave privada Para mover bitcoins Entonces Estas condiciones Del lenguaje de script ¿Sí? Podemos hacer Verificación de firmas O también podemos hacer Otro tipo de operaciones Que son interesantes Y que las utiliza Lightning Network Como pueden ser Bloqueos por tiempo O bloqueos ¿Sí? Bloqueos de un UTXO Por hashes ¿No? Estas Estas operaciones Lo que nos permiten hacer En el caso de Lightning Network Es Bloquear unos ciertos Bitcoins En alguna dirección Hasta Un cierto bloque O hasta que alguien Muestre ¿Sí? Algún hash Recordemos que El hash Lo que nos permite hacer Es comprometernos Con un cierto valor Y en algún momento ¿Sí? Mostrar La preimagen De ese hash ¿Sí? Demostrando que era el único Que nosotros Conocíamos La preimagen Y que me permite A mí desbloquear Esos bitcoins ¿Sí? Para moverlos Hacia otras direcciones Eso nos permitió Crear la La red de escalabilidad Lightning Network Pero también nos permiten Hacer otras cosas Como podría ser Los intercambios Atómicos ¿Sí? O Atomic Swaps Que nos permiten Intercambiar monedas Entre diferentes Cadenas ¿Sí? Sin necesidad De poner en riesgo Nuestros fondos O sin la necesidad De pasar por una casa De intercambio ¿Sí? En el medio Entonces Estas condiciones ¿Sí? No incluyen Básicamente La verificación De la dirección Del destino O sea Los scripts El que no La dirección Se llama Pay to script Hash O sea Pagar al que Me muestra ¿Sí? El hash El script Que corresponde A cierto hash Y entonces Eso Hace Recaer ¿Sí? La responsabilidad Del script Y de cómo Desbloquear Ese script En el que Recibe Esos bitcoins Básicamente O tal vez Algo interesante Que se podría Hacer en bitcoin Es algún tipo De mecanismo De reintegro ¿Sí? Dentro de la red De alguna forma Son lugares De investigación Que todavía Tienen la red Como para poder Funcionar mejor O para tener Otras nuevas Funcionalidades O usabilidades Entonces Básicamente Un script Puede especificar Un amplio conjunto De condiciones De gasto De bitcoins Pero En última instancia ¿Sí? Solo utilizamos Uno O sea Podríamos tener Scripts complejos Que te digan Necesitas Tres de cinco Multifirmas Hasta tal bloque Y Si después De tal bloque Nadie movió Esas Monedas Hay una clave Maestra Que las podría Desbloquear Directamente Pero De todas Esas De todas Esas opciones Que uno puede Ir generando ¿Sí? Cuando uno Desbloquea el script Realmente Lo que estamos Mostrando es Todas las condiciones Que había Antes Y de todas Esas condiciones Que había En definitiva Solamente Utilizamos Una para Mover Esas Esas Criptomonedas Y entonces Por motivos De privacidad Y de escalabilidad De la red Porque en definitiva Uno puede Pegar una cierta Cantidad De scripts Hasta Cierto tamaño Dentro De esos scripts Básicamente Básicamente Por estos motivos No deberían Mostrarse Esas alternativas Desde el 2012 Está una idea Que se llama MAST Que la sigla Corresponde a Merkley's Abstract Syntax Tree ¿Sí? O Un árbol de Merkley De sintaxis Y Bueno Estuvo esta idea En el aire Pero no No fue implementada Nunca todavía Eso porque el desarrollo De Bitcoin Realmente es algo lento Es algo que Lleva bastante tiempo Convencer a todos los nodos De que Hagan un upgrade Del software Y Eso lo que hace Es que Siempre que vayamos A deployar Un nuevo upgrade Sea La mejor Versión Que podamos tener Hasta ese momento Creo que llegó el momento De que lo implementemos Sobre todo porque Segregated Witness Ya fue implementado Hace ya Unos tres años Y ya fue implementado Con éxito Y bueno Esto nos va a dar Más opciones ¿Sí? Para Bueno Como les había dicho Más escalabilidad Más privacidad Y más usabilidad A Bitcoin Entonces Recordemos Cómo funciona Un poquitito ¿Sí? Las direcciones Pay to script hash Que son las que arrancan Con la letra tres Estás acá El script Más sencillo Que nosotros podemos hacer Que es una multifirma ¿Sí? En este caso Dos de tres ¿Sí? O MDN Cantidades Entonces En definitiva Lo que nosotros Le mandamos A la red O empujamos En una de estas transacciones Es una cierta cantidad De firmas Y después Lo que hacemos Es empujar a la red Una cierta cantidad De claves públicas Que se tienen que verificar Que se tienen que verificar Con esa operatoria Que se llama OpCheckMultiSync ¿Cómo es que funcionaría Una de estas transacciones Pay to script hash? Primero El stack De cualquier computadora Está vacía Y entonces Lo que le ingresa Es todo el script Que nosotros Construimos previamente ¿Sí? Tenemos dos firmas ¿Sí? Y con la operatoria Op2 Lo que estamos haciendo Es empujando Esas dos firmas Y después tenemos En este caso ¿Sí? Tres claves públicas Con las que se verificarían Esas firmas En el caso Con la operatoria Op3 Lo que estamos haciendo Es empujando Al stack Esas tres Claves públicas Y después Con el comando OpCheckMultiSync Lo que está haciendo Es contrastando Esas firmas ¿Sí? Contra todas las claves públicas Que nosotros Propusimos ahí Si encuentra En ese caso Esas firmas Se pueden verificar Entonces El stack Lo que nos devuelve Es un verdadero Recuerden que Todas las transacciones De Bitcoin Son transacciones Atómicas O sea Que eso quiere decir Que o se verifican Completamente Y el script Se corre Y Se ejecuta Toda la transacción O directamente Si en algún momento Eso nos da error La transacción Es rechazada ¿Sí? Por el resto De la red Entonces Lo que vamos a implementar ¿Sí? En Taproot Y Schnorr Son estas dos mejoras Que si bien No están relacionadas Entre sí La mejor decisión Fue Implementarlas Las dos En una nueva versión De Segregated Witness Entonces Primero hagamos Un repaso Acerca de Qué es Lo que son Las firmas Digitales ¿Sí? Vamos a ver Por qué es una firma Digital Cómo podría ser Alguno de los ataques Que nos pueden realizar Dentro de estas firmas Digitales Y después Y después vamos a pasar A Cómo funcionan Las firmas Shor Y por qué Nos conviene Implementar Este tipo de firmas En vez de las firmas Que nosotros ya tenemos O sea Recordemos que Bitcoin utiliza Las firmas SDSA SDSA Y bueno Estas firmas O este nuevo formato De firmas Nos permiten Otras operatorias Mucho más eficientes Que las SDSA No nos permiten realizar Entonces Lo primero es Qué es lo que significa Que una firma digital Sea segura Entonces Si nadie Por ejemplo Un algoritmo De tiempo múltiple No probabilístico Puede extraer Una clave secreta De las firmas Significa que Es una firma segura O sea Cuando uno está Definiendo un ataque Sobre algún tipo De persona O cuando uno está Definiendo Algunas condiciones Para que suceda Ese ataque Lo que nosotros No podemos decir En ningún momento Es que el ataque Puede ser infinito O sea Si vos tenés Todo el poder De cómputo Que quisieras Bueno Evidentemente De alguna forma Probando valores Random Podés Falsificar Cualquier tipo De firma digital Que vos tengas Pero bueno Esa asunción De que Tu poder de cómputo Es infinito Básicamente hace Que no sea Un ataque real Que vos puedas Ejecutar Dentro del universo Entonces Este tipo De ataques Nosotros siempre Tenemos que definirlo Y decir Bueno Tengo una cierta cantidad De poder de cómputo Para llevar El ataque Lo otro es Si alguien puede Firmar un ataque O si alguien puede Firmar un mensaje Sin la clave secreta O si alguien Cuando nos está Atacando Nos puede Pedir a nosotros Que firmemos Una cierta cantidad De mensajes Porque En estas firmas Short Lo que nosotros Vamos a hacer Es Compartir Ciertos parámetros Con otros compañeros Para poder hacer Multifirmas De una manera Muy sencilla Y entonces Al compartir Ciertos parámetros De las transacciones Con otros compañeros Lo que nosotros Estamos haciendo Es abrir Una cierta cantidad De superficie De ataque Dentro de nuestra Transacción Que puede ser Vulnerada Pero Siempre lo que nosotros Tenemos que tratar De hacer Es Tratar de definir Este tipo de ataques Y determinar Si Con un ataque Del tipo real Si es probable O Si es probable Realmente Que alguien nos pueda Falsificar las firmas Recordemos que Las dos cosas Que nosotros Queremos Dentro de nuestras Firmas digitales Si es que Nadie me pueda Falsificar una firma O agarrar una firma Que yo haya hecho Dentro de alguna transacción Y copiarla Y pegarla Y usarla En otra Transacción O en otro Mensaje Dentro de la red Entonces Es importante Tener un set De ataques Una superficie De ataques Determinadas A la hora De poder Proponer Uno de estos Ataques Entonces Básicamente Cuando uno Tiene un ataque Uno Tiene un atacante Y uno tiene El adversario Que somos nosotros Los que realmente Vamos a ver Si podemos O si nos pueden Falsificar una de estas Firmas Y entonces El adversario Y el retador Juegan a Intentar falsificar Una de estas Firmas digitales Y si el atacante Es capaz de emitir Con éxito Una de estas Firmas O uno de estos Mensajes Que no ha visto Anteriormente Gana Y si no puede El retador Es el que gana Y el esquema De firma digital Es infalsificable Uno de estos Ataques Que nosotros Propusimos Anteriormente Era Que el atacante Me puede dar Un montón De mensajes Si en este caso Los mensajes Están Puestos dentro De las fechitas Como M0 M1 M2 MN La cantidad De mensajes Que él quiera Y después De cada mensaje Lo que yo Construyo Con mi clave Privada Es una Firma Directamente Y bueno Si él solamente Ve firmas De distintos Mensajes Pero El atacante Lo que nunca Puede hacer Es firmar Un mensaje Que él no ha visto O sea Él puede copiar Los mensajes Que yo ya firmé Y decir Son míos Pero Porque simplemente Él ya vio Las firmas Y vio los mensajes Porque él es el que Estaba creando Estos mensajes Pero bajo ningún Concepto Él puede firmar O puede producir Una firma Para este mensaje M mayúscula Sin que yo lo haya Firmado Previamente Entonces ¿Cómo es que Funcionan Estas firmas? Simplemente Para entender Cuáles son las mejoras Que nosotros Tenemos Y ¿Cómo podemos Realmente realizar Las multifirmas De una forma Muy sencilla Muy eficiente Y sin necesidad De hacer Estas inversiones Modulares Que nosotros Tenemos Dentro de las firmas Que son las SDSA Entonces Lo primero Que arrancamos Es a trabajar Con la misma Criptografía De curva Elíptica Sobre espacios Finitos Que trabajan También SDSA Pero lo que vamos a utilizar Es un algoritmo De firma Distinto O sea La misma Matemática Modular Que nosotros Teníamos Antes Sigue Trabajando Sobre este Mismo Espacio Y si mal no Recuerdo Utiliza el mismo Estándar Que utiliza Bitcoin Que es el SECT 256K1 Entonces Con lo primero Que arrancamos Es derivando Una clave Pública Y en este Caso X Es lo que sería La clave Privada Y G Es el Punto Generador P Es el Punto De la Clave Pública El punto Sobre la Curva Elíptica Y después Lo que tenemos Que derivar Es otro Punto De esa Curva Que se llama El punto Random Y en este Caso El valor K Es un Valor Que se llama Nons Podrían decirle También Clave Privada O clave Privada Secundaria A ese Valor K En definitiva Ese valor Nons Nos permite Hacer Operatorias Matemáticas Para ir Ocultando Nuestras Firmas Porque si Nosotros No tuviéramos Ese Valor K Nuestras Firmas Podrían Ser De alguna Forma Inseguras Y Podrían Ser Vulneradas Cuando Nosotros Operamos El Algoritmo Es un Valor Que se llama El valor De desafío O challenge Que está Representado Con la letra E En ese Caso Es el Hash De La clave Pública El valor Este R Y el Mensaje M Que nosotros Vamos a Firmar Que es La Transacción De Bitcoin Y el Algoritmo De firma En definitiva Termina Siendo K Que es El valor Usado Una sola Vez El valor De desafío Y el valor En este Caso X Que sería La clave Privada Cuando vos Hacés Esta Operatoria Matemática Lo que estás Obteniendo Es otro Numerito Que se llama S Y que es En este Caso La firma Digital Recordemos Que la firma Digital Por cómo Está construido E En definitiva Depende No solamente De este Parámetro R Que nosotros Vamos a Utilizando Cada vez Que queremos Producir Una transacción Sino que También depende Del valor M Que es La transacción Misma O el mensaje Que nosotros Envimos a Otro lado Entonces Es un Algoritmo De firmas Similar al SDSA Pero fíjense Que en este Caso Para la Verificación De las Firmas Es mucho Más Sencillo Y no Envolucran La división Modular Que SDSA Si utiliza Y que eso Lo hace Más Complejo Y menos Eficiente Computacionalmente O sea Cada vez que uno Quiere verificar Una firma Requiere Más tiempo De la computadora Verificar Que cuando uno Quiere hacer Una verificación Haciendo una firma De este tipo Porque fíjense Que utilizamos Algebra lineal Directamente O sea Solamente Multiplicaciones Entonces Eso hace que sean Muy eficientes Y que sean Y que consuman Pocos recursos Fíjense Que lo único Que necesitamos hacer Para verificar Este tipo De firmas Es multiplicar Los tres Parámetros De mi firma Por el punto Generador Y eso Automáticamente Si se verifica Es que la firma Es una firma En este caso Verdadera Para el resto De la red Entonces Esto es algo Bastante derecho Y opera Similar a lo que serían Las firmas Clásicas Que nosotros Tenemos De Bitcoin Pero lo interesante De este tipo De firmas Es la multifirma Porque Si bien Las firmas Es interesante Lo que nos sirve Las multifirmas Es para agregarle Más usabilidad A la red Entonces Si nosotros Quisiéramos Firmar con Otras personas Más Lo que se hace En este caso Es Cada persona Deriva una clave Pública Utilizando las X sub Y O sea Las claves públicas Serían los P sub Y Y las claves privadas Asociadas a esas claves Públicas Las X sub Y Y utilizamos también El mismo punto Generador Que teníamos antes Lo que hacemos Es entre todas Las personas Que vamos A utilizar La multifirma Sumar todas Estas claves Públicas Sumando los puntos Sobre las curvas Elípticas Algebra lineal Nos permite Hacer eso Derivamos Todos Derivamos Un Nons Distinto O sea Todos derivamos Otro punto Dentro de esta Curva elíptica R sub Y Y cada uno Y cada uno asocia Una K Sub Y Distinta Y otra clave Privada Distinta Y lo que hacemos Es que entre todos Nos enviamos Estos R sub Y Y construimos Un punto R Genérico De esta curva Sumando todos Los R sub Y Y cada una De estas personas Obtenemos Este mismo Desafío El mismo desafío E Haciendo la misma Operatoria de antes El hash De la clave Pública General De la suma De todas El random General De la suma De todos Y el mensaje De la transacción Que nosotros Vamos a construir Y entonces Cada persona Lo que hace Es construye Una firma Individual Las firmas Individuales Son estos parámetros S sub Y De la misma forma Que nosotros Podíamos construirla En la firma Individual Pero fíjense Que si nosotros Intercambiamos Estas firmas Individuales Lo que podemos Hacer es Agregar Todas esas Firmas Y construir Una firma General De todas Las participantes Que esa firma General La podemos Verificar Utilizando Si el punto Generador Efectivamente Lo que estamos Haciendo nosotros Ahí es Que en vez De necesitar En una transacción De Bitcoin Como estoy mostrando Acá Por cada uno De los inputs Que nosotros Tenemos O de los UTXOs Que nosotros Tenemos Una firma Digital Para verificar Que nosotros Somos los poseedores De cada una De esas salidas Sin gastar Lo que podemos hacer Con este nuevo Formato de direcciones O nuevo formato De firmas Es construir Una multifirma En donde solamente Necesitamos Una firma digital Para verificar O sea Necesitamos Una clave Una clave Una clave Pública Maestra De todas Esas claves Públicas Individuales Y una sola Firma digital Para todas Esas Para toda Esa transacción Entonces En este ejemplo Nosotros necesitaríamos Tres firmas Y recordemos Que dentro De las transacciones De Bitcoin La firma digital Es lo que más Pesa dentro De la transacción O no sé Si lo que más Pesa Pero de las cosas Que más pesan Dentro de la transacción Ocupan unos 72 O sea SDSA Lo que tiene Dentro de sus problemas Es que Las firmas No siempre No ocupan La misma cantidad De bytes Creo que Ocupan Entre 72 Entre 70 Y 74 O entre 68 Y 64 Bytes Una cosa así Son los números Creo que están En otras slides Entonces Lo que podemos hacer Nosotros Es en este caso Si nosotros Tenemos 7 por 3 Serían 200 bytes De firmas Individuales Y lo que nosotros Podemos hacer Es Comprimir todas Estas firmas En las firmas Short Que Todas las firmas Tienen el mismo peso Y encima Solamente necesito Una sola firma Para hacer una Multifirma Dentro de Bitcoin Efectivamente Lo que estamos Haciendo es Implícitamente Agregándole Espacio a los bloques O sea Mientras más Inputs tenga yo Vamos a poder Agregar Más cantidad En este caso Más cantidad De transacciones A la blockchain Entonces Hay ganancias Menores Con Short Las firmas Son firmas Fijas Como les decía 64 bytes Se ocupan Y las SDA Fíjense que son De 70 y 72 bytes Como les mencionaba Antes Entonces Short Tiene firmas Adaptativas Básicamente Eso quiere decir Que es una función Que ayuda Con los intercambios Atómicos Y también Se puede utilizar Para canales De pago generales O sea Que podríamos Utilizar Estas mismas Firmas Para construir Canales De Lightning Network Sin ningún Tipo de Problemas O Con respecto A esta red Que ya está Creciendo Y funcionando Dentro de Bitcoin Entonces Si la blockchain Funcionara Exactamente Como funcionan Ahora Las firmas Short Son 15% Más eficientes O sea que Claramente Ya tenemos Un beneficio Ahí Que Alguien No podría Decir Que no Quiere implementar Estas firmas Por este tipo De beneficios Y si nosotros Tenemos Transacciones Que tienen Dos inputs Y un output Lo que estamos Haciendo es 50% De espacio Indirecto En estas transacciones Y si tenemos Transacciones Con cuatro Inputs Lo que estamos Haciendo es Un 75% De ahorro En el espacio De nuestra transacción Y entonces Lo que estamos Haciendo es Ahorrando En nuestras fees Para la operación De la red Recordemos que Siempre hay etapas Dentro de la red De Bitcoin En que las Fees Vuelan por los aires Y bueno Sale más caro Transaccionar Y entonces Teniendo este tipo De transacciones Estamos ahorrando Teniendo este tipo De direcciones Estamos ahorrando Un montón De dinero Sobre todo Para las casas De intercambio Que son en general Las que construyen Las transacciones Con muchos inputs De donde reciben Ellos de los usuarios Y ellos los mandan Tal vez a una hardware wallet A un cold storage Para almacenar Todos esos saldos Entonces Los exchanges Se verían Muy beneficiados Con este tipo De nuevas firmas Entonces Eso es en definitiva La razón por la cual Estamos utilizando Las firmas Short Eficiencia Dentro de las transacciones Todas las firmas Se ven iguales Y las multifirmas Se hacen Muy fácilmente Entonces Realmente Es algo que Sí o sí Tenemos que implementarlo Yo creo que Satoshi No las usó En la primera Versión Del código De bitcoin Porque El creador De estas firmas Le puso copyright Cuando él Lo creó Y ese copyright Vencía en el 2008 Y recordemos que Satoshi Cuando empezó A comunicarse Con los demás Él ya decía Que había estado Programando bitcoin Desde hace un par de años O sea que Si nosotros Tenemos en cuenta Que entró La red de funcionamiento En el 2009 Pero el paper Desde el 2008 Tal vez Satoshi ya estaba Programando esto Desde el 2006 O sea que Si hubiese querido Implementarlas Hubiese tenido Que pagar copyright Algo que Hubiese sido ridículo Creo para Satoshi Y entonces Solamente dependía De todas las librerías Open source Como podían ser Sdsa Y SSL Para las verificaciones Entonces Este upgrade De segregated witness No viene solamente Con Con este nuevo Formato de firmas Sino que también Viene con Un nuevo Script O con Modificaciones Al lenguaje De programación De bitcoin Que se llama Taproot Que la traducción Es raíz principal Y entonces Vamos a ver Qué es lo que es En definitiva Esta Esta nueva Esta nueva Forma de gastar Monedas Hago un repaso Recordemos que Una de las construcciones Criptográficas Que nosotros tenemos Dentro de bitcoin Es un árbol de Merkley El árbol de Merkley Lo que nos permite Es Eficientemente Demostrar Que una Transacción Está incluida Dentro de un bloque Recordemos que En este caso Donde dice acá L1, L2, L3, L4 Son las leaves O las hojas Del árbol de Merkley Lo que nos está Representando Son las transacciones Que van a estar Incluidas Dentro del bloque Y lo que se hace Y lo que se hace Básicamente Es calcularle El hash A cada una De esas transacciones Y lo que vamos Haciendo es Concatenando Esos hashes Con el hash Opuesto Si el hash De L1 Lo concatenamos Con el hash De L2 Y obtenemos Un hash Resultante El hash L1 2 Y del otro Lado El hash L3 Y lo que nosotros Podemos hacer Es concatenar Esos últimos Hashes Obteniendo Una sola Representación De todas Esas transacciones Que nosotros Tenemos abajo Porque recordemos Que las funciones Hash Son funciones Unidireccionales De forma de que Si alguien Intenta De gastar Algo Si alguien Intenta De modificar Algo De alguna De las hojas Del árbol De Merkley Por cómo Funcionan Las funciones Hash Al ser Determinísticas Lo que hace Es modificar Los hashes Y cuando uno Los quiere Volver A concatenar Obtenemos Una raíz Del árbol De Merkley Distinta Entonces Esto nos Permite a nosotros Que funcionen Nuestras billeteras En nuestros Celulares Con lo que se llama Verificación De pago Simplificado Lo que nosotros Tenemos En nuestros Celulares Es la raíz Del árbol De Merkley De algún Bloque En particular Y lo que nosotros Obtenemos Dentro de nuestro Celular Es los Hashes Opuestos Y la Transacción Cosa de que Si queremos Gastar Esa Transacción Calculamos El hash Hacemos Los hashes Opuestos Y verificamos Que nuestra Transacción Está incluida Dentro de un Bloque En particular Y bueno Hay que verificar Después que Esa transacción No ha sido Gastada Ademas Recuerden que Las raíces De los árboles De Merkley Funcionan También Dentro De El parámetro De la minería De Bitcoin O sea Que forman Parte del Header De los Bloques De la Blockchain Y lo que Realmente Hacen Es que Podamos Tener Las 2.000 O 3.000 Transacciones De Bitcoin Seguras Dentro Dentro El Header Del Bloque Por La Prueba De Trabajo Porque Se Utilizan Para El Hacheo Del Proof Of Work O sea Que Esto Queda Con El Hache Previo Entrelazado Que Era La Raíz Del Árbol De Merkley De Todas las Transacciones De Ese Bloque Y Bueno En Los Nonces Que Estamos Iterando Todo Eso Y Algunos Parámetros Más Como Bits O La Versión Del Bloque Todo Eso Forma Parte De Ese Header Que Se Hachea Entonces Estas Construcciones Criptográficas Son Extremadamente Importantes Dentro De Bitcoin Nos Permiten Un Montón De Usabilidad Y Lo Que Vamos A Hacer O Lo Que Sería En Definitiva Taproot Es La Combinación Lineal De Un Árbol De Merkley Y El Pay To Script Hash Que Mencioné Al Principio En Definitiva Lo Que Estamos Haciendo Nosotros Es Construir Un Árbol De Merkley Pero En vez De Tener En Las Hojas Las Transacciones Lo Que Tenemos En Las Hojas Son Un Montón De Scripts Distintos Que Nos Permiten Gastar A Nosotros Las Monedas Que Van A Estar En ese UTXO De Distintas Formas Revelando Solamente La Raíz Del Árbol De Merkley El Camino Hasta Esa Raíz Y Uno De Todos Esos Scripts Una De Todas Esas Hojas Entonces Lo Que Nosotros Estamos Haciendo Es Escondiendo En Esa Raíz De Ese Árbol De Merkley Un montón De Condiciones De Gastar Bitcoins Sin Que Nadie Pueda Ver Nada Porque Al Igual Que En El Árbol De Merkley De Las Transacciones Solamente El Que Tiene Una Transacción Se Queda Con La Prueba De Existencia Y Entonces Lo Que Ganamos De Esta Forma Es Un montón De Privacidad Porque Nosotros Podríamos Tener Dos Cuatro Ocho Diez Mil O Cien Mil Formas Distintas De Gastar Criptomonedas Y La Responsabilidad Cae De Nuestro Lado En La Construcción De Este Mast Y Este Lo Que Hacemos Es Condiciones Mostramos La Prueba De Existencia De Cómo Llegamos Hasta Esa Raíz Del Árbol De Merkle Ejecutamos El Script Y Realmente Podemos Gastar Estos Bitcoins Entonces Esta Sería Una De Las Representaciones De Lo Que Sería El Mast Root En Donde Tenemos Distintas Raíces Si Hay Que Ver La Versión Si En Este Caso Que Estaríamos Utilizando Tendríamos En Script Root Si Que Sería La Raíz De Todos Los Scripts Que Nosotros Tenemos Todos Los Distintos Scripts En Amarillo El Script A B C D Los N Scripts Que Querramos Podríamos Tener Una Clave Privada Atrás De Un Script Directamente Como Si Fuese Una Clave Privada Maestra Y decir Bueno Podemos Gastarlo A Través De Multifirmas O A Través De Una Sola Clave Privada Maestra Y Esto Nos Va A Dar Un Montón De Usabilidades Sobre Todo Porque Lo Único Que Impacta En La Blockchain Son Los 32 Bits De Una De Las Raíces Del Árbol De Merckley O Sea Que Esa Limitante Que Nosotros Tenemos En Los Scripts De Bitcoin Tradicionales Que Podemos Poner Condiciones De Y Y Or Las Condiciones Que Querramos Pero Tienen Que Tener Una Cierta Cantidad De Espacio Para Que La Computación Sea Eficiente A la Hora De Desbloquear Esas Monedas En Este Caso Sería Bastante Más Sencillo Entonces ¿Cuáles Son Lo Que Nosotros Obtenemos Utilizando MAST? Bueno Hay tres Cosas Que Obtenemos Directamente Amplía La Flexibilidad De Los Contratos Inteligentes Del Lenguaje De Programación A A mí Me gusta Al También Si bien No es Una Computadora O No es Un Lenguaje De Programación Como puede Ser Solidity Que Tiene Sus Reglas Y Si bien La Superficie Es Mucho Menor También Lo Es La Superficie De Ataque Entonces Podemos Hacer Cosas Más Acotadas Pero Bueno Nos Pueden Atacar De Una Forma Mucho Más Acotada También Mejora La Escalabilidad De La Red De Bitcoin Porque Lo Que En Definitiva Vamos Pegando En Es Scripting Language Son Solamente 32 Bits Y Con La Eficiencia De La Firma Short También Mejoramos La Escalabilidad Y Aumentamos La Privacidad Porque Básicamente Lo Que Nosotros Podemos Tener En Este Caso Es Un montón De Condiciones Para Desbloquear Monedas Y Solamente De Todas esas Condiciones Mostramos Una A La Hora De Gastarlas Y Además Todas Las Transacciones Se Verían Exactamente Iguales No Importa Si Tu Si Tu Transacción Es Un Canal De Pago A Lightning Network Se Ve Exactamente Igual Atrás De Un MAST No Importa Si Tu Transacción Es Una Sola Clave Privada Se Ve Exactamente Igual Atrás De Un MAST O Si Es Un Intercambio Atómico Todas Las Transacciones Se Verían Exactamente Iguales Y Eso Realmente Hace Que Nadie Pueda Hacer Análisis De La Cadena Con Respecto A Qué Es Lo Que Está Sucediendo Entonces Mejora La Escalabilidad Porque Reduce La Cantidad Que Tienen Que Ser Transmitidos Validados Y Almacenados Por Todos Los Nodos De La Red Porque El Árbol Del Del MAST Lo Tenemos Que Sostener Nosotros Y Almacenar Solamente Los Nodos Que Van A Verificar Estas Transacciones O Que Van A Ejecutar Estas Transacciones Y Como Beneficio Realmente Mantenemos Ocultos Todos Los Scripts No Utilizados En el Scripting Language Tradicional Si Vos Mostrabas La Forma De Desbloquear Unas Monedas Mostras Todo El Script O sea Que Eso Hace Que Sea Bastante Vulnerable Entonces Lo que Nos Permite Hacer Básicamente Esto Es Imaginar Recordemos Que El Lenguaje De Programación Es Acotado Pero Cuando Implementamos Segregated Witness Lo que Pudimos Hacer Es Implementar Los Canales De Pago Bidireccionales Y Con Eso Crear Lo Que Es Lightning Network La Red De Micropagos Dentro De Bitcoin Del Ecosistema De Bitcoin Y Entonces Este Tipo de Nuevas Direcciones De Bitcoin Lo que Nos Van A Poder Implementar Son Lo que Llaman Los Payment Pools O Conjuntos De Pagos Y Que Efectivamente Podría Ser Una Nueva Red De Escalabilidad De Bitcoin Que Yo Le puse Acá Un Nombre Que Se llama The River Network Simplemente Como si Fue Un Río Moviéndose No Porque Tengamos Que Ser Todo Elemental Porque Tenemos Ya Un Rayo Este Nuevo Payment Pool Da La Idea De Un Río Porque Tiene Que Haber Si O Si Algunas Monedas Moviéndose Siempre Un Movimiento Continuo Distinto De Lo que Es La Lightning Network En Donde Las Monedas Quedan Congeladas Por Un Cierto Tiempo Hasta Que Uno Las Desbloque Entonces Vayamos Derecho A Cómo Hacemos Para Crear Uno De Estos Payment Pools Entonces Los Detalles De Esto Todavía No Hay Ningún Paper Formal Proponiendo Alguna De Esta Red De Escalabilidad O sea Que Los Detalles Podrían Variar Lo Que Intenté Hacer Acá Es Simplemente Dar La Idea General De Qué Es Lo Que Se Podría Realizar Recordemos Que El Paper De Lightning Network Es Del 2014 Y Del 2014 Hasta Que Fue Implementado En 2017 En Diciembre 2017 Que Aparecieron Los Primeros Nodos Pasó Bastante Tiempo O sea Que Si Esto Es Por Ahora Una Sola Idea Habría Que Ver De Formalizarlo En Un Paper Y Tal Podríamos Tal Vez Para El 2025 Tener Algo De Esto Implementado Después Recordemos Que El Desarrollo De Bitcoin Siempre Es Bastante Lento Y Conservador Entonces Veamos La Idea Básica De Cómo Podemos Crear Uno De Combinan Las Fracciones De Monedas Agregándolas En Una Dirección De Taproot Compartida Entre Ellos Y Entonces Para Este Ejemplo A Tiene Tres Monedas B Dos Y C Una Sola Y En La Blockchain La Dirección Del Grupo De Pagos Aparece Como Una Dirección Normal Que Ahora Contiene La Suma De Estas Seis Monedas Pero Debajo De Toda Esta Raíz Del Taproot Tiene Algún Script Para Desbloquearlo No Conocemos Nada De Ese Desbloqueo Pero Las Condiciones De Este Taproot Nos Permiten Asegurar Que Cada Uno De Estos Participantes Mantenga El Control De Su Propia Proporción De Monedas Dentro De Este Grupo De Pagos O sea A Bajo Ningún Concepto Puede Gastar Más De Las Monedas Con Las Que Entró A Este Grupo De Hay dos Opciones Para Gastar De Estas Dos Monedas La Primera De Estas Opciones Es Gastar Directamente Desde La Dirección Si En Términos Técnicos La Ruta De La Clave Taproot O sea Esto Requiere Decir Que Todos Tienen Que Cooperar Para Hacer Un Gasto De Estas Monedas Si A B Y C Están De Acuerdo Entonces Las Seis Monedas Se Pueden Gastar Como Quieran Y Esto Se Va A Ver Como Cualquier Otra De Las Transacciones A La Red De Bitcoin Si Y La Otra De Las Opciones Que Nosotros Tenemos Es Poder Gastarlo Desde Todas Las Demás Sub Opciones Que Tenemos Dentro De Ese Mast O Árbol De Sintaxis Que Nosotros Construimos Antes De Enviar Todas Estas Monedas A B Y C Todos Se Escondieron Dentro De Este Árbol Criptográfico Un Montón De Opciones Diferentes De Gastar Estos Fondos Entonces Usando Esta Ruta Alternativa Las Monedas Restantes También Se Gastan Automáticamente Y Esto Se Puede Hacer De Varias Formas Dependiendo Del Diseño La Primera De Estas Opciones Que Es Lo Más Sencillo De Todos Es Que Si A Quiere Gastar Sus Monedas Si Entonces Las Direcciones Bajo Su Control O Sea Vos Antes De Construir El Taproot Seguramente Tuviste Que Dar Nuevas Direcciones Bajo Tu Control Y Entonces A Gasta Una De Sus Tres Monedas Si Envía Las Dos Restantes De Él A Una Dirección Bajo Su Control Y Después Envía Las Dos Monedas De B A Una Dirección Bajo El Control De B Y La Moneda C Bajo De Este Pago De Este Grupo De Pagos Todos Los Demás Usuarios También Abandonan Este Payment Pool Pero Lo Interesante Es la Segunda Opción Tal Vez Porque Lo Que Nos Permite Hacer Es Mandar Las Monedas Restantes A Un Nuevo Contrato Inteligente Con Distintas Sub-Opciones En Que Se Ve Exactamente Como El Primer Grupo De Pagos Simplemente Despojado De Todo Lo Que Involucraba Al Usuario Que Gastó Una De Estas Monedas Por Ejemplo Si A Gastó Una De Sus Tres Monedas Podemos Enviar Todas Las Cinco Monedas Restantes A Un Nuevo Taproot En Donde A Dentro De De Taproot Va A Poder Gastar Dos Y Se Va A Poder Gastar Una De Las Monedas Si Que Vaya Teniendo Entonces Uno Vándose Una O sea Moviendo Una Sola Transacción En La Blockchain Lo que Nosotros Podemos Hacer Es Un Montón De Funcionalidad Detrás O sea Nosotros Podemos Ir Realizando Diversos Pagos Hacia Otras Personas Manteniendo El Saldo De Las Personas Participantes Restantes Escondidas Atrás De Estos Nuevos Taproot Y Entonces Con Una Sola Transacción Por Cada Uno De Estos Bloques Podemos Ir Gastando N Salidas Y Entonces Utilizando Las Firmas Shore Recordemos Que Hacer Estas Multifirmas Es Realmente Barato Y Eficiente Y Entonces Podríamos Hacer Un montón De Pagos A La Salida De Esta Transacción Entonces Esto Hace Que El Pool Sea Dinámico Siempre Que Todos Los Participantes Estén De Acuerdo No Pueden Simplemente Devolverse Fondos Entre Ellos O Pagarle A Otras Personas Sino Que También Se Pueden Hacer Cosas Aún Más Interesantes Porque No Solamente Pueden Pagarse Entre Ellos O Pagarle A Usuarios Externos Sino Que Si Todos Están De Acuerdo Podríamos Traer Nuevos Usuarios A medida Que Vamos Realizando Estos Nuevos Tap Roots O sea Podríamos Traer Un Usuario De Completamente Nuevo ¿Sí? Cuando Se Este Mismo Pool De Pagos Directamente A B C Podrían Crear Una Transacción Que Envía Una Moneda Hacia Un Pago Que Eso Es Lo Más Tradicional También Existe La Opción De Que Los Participantes Dentro Del Grupo Se Paguen Entre Sí O sea Dentro Del Tap Root A Le Podría Pagar A B Y Entonces En Una Nueva En Nuevo Tap Root A Se Quedaría Con Un Balance De Tres Y C Con Uno Pero Si Si Logramos Que Se Activen Algunas Nuevas Funcionalidades Dentro De Dentro De Bitcoin Si Más No Recuerdo La Que Se Tendría Que Activar Es Sign Hash Input Quiere Decir Que La Gente Podría Intercambiarse Transacciones Prefirmadas ¿Sí? Creando Una Suerte De Lightning Network Adentro De Este Payment Pool Y Pudiéndose Hacer Micropagos Entre Ellos Saldados Ya A través De Estas Transacciones De Estas Transacciones Ya Prefirmadas Pero Sin Publicar Adentro La Red Escondidas Atrás De Estos Tap Roots O sea En Este Caso Hay Otra De Las Cosas Que Podría Hacer A B Y C Podrían Cooperar Para Monedas Actuales ¿Sí? Y A A Enviaría En La Transacción Una Moneda Adicional Desde Otras Direcciones Individuales Eso Quiere Decir Básicamente El Fondeo O sea A Podría Agregarse Nuevas Monedas Desde Otra Dirección Bajo Su Control ¿Sí? Efectivamente Aumentando Su Saldo Dentro De Este Mismo Contrato O sea Que Fíjense Que Nosotros Lo que Podríamos Ir Creando Dentro De Este Dentro De La Blockchain Es Tal Vez Una Sola O Dos O Tres Y dentro De Estas Diez Transacciones Que Sería Como El Río ¿No? Por eso Le llame Yo River Network Que Se Ejecutarían Estas Diez Transacciones Todo El Tiempo Todos Los Bloques Que Moverían Moneditas De Unas Direcciones A Otras Pero Atrás De Esas Diez De Esas Diez Transacciones Lo Que Nosotros Tenemos Es Un Montón De Raíces De Árboles De Merckli Ejecutando Tal Vez Transacciones Y pagos Muchos Más Complejos Que Lo Que Realmente Se Ve Solamente En La Blockchain En Esos Diez Movimientos Entonces Esta Sería Como Una Descripción Bastante General De Lo Que Podría Ser Uno De Estos Pules Y Fíjense Que Tal Vez En Unas Pocas Transacciones Lo Que Nosotros Podríamos Hacer Es Aumentar La Escalabilidad De La Red Pules De Pagos Entonces Lo Que Les Traje Es Simplemente Como Corolario De Esta Clase Es Recordar Que El Desarrollo De Bitcoin Es Muy Lento Y Es Conservador ¿Por qué Es Lento Y Porque Es Conservador El Desarrollo De Bitcoin Porque Bitcoin Sostiene Ahora Voy a decir Una Figura Así Rápidamente 175 Mil Millones De Dólares Que Es lo Que Debe Valer El Día De Hoy O Dólares Son Propiedad De Todos Los Que Tenemos Bitcoins Y Entonces No Podemos Implementar Nuevas Mejoras Dentro De La Red De Una Forma Descuidada Porque Si Llegamos A Introducir Algún Bar O Alguna Desincronización De La Cadena Lo Que Estamos Haciendo Es Perjudicando A Todas Estas Personas Que Sostienen Bitcoin Desde Hace 10 O 11 Años Y Entonces El Desarrollo De Nosotros Implementamos Uno De Estos Nuevos Upgrades O Una De Estas Nuevas Mejoras Tiene Que Ser La Mejor Mejora Posible O sea No Hay Otra Opción Entonces Cada vez Que Hacemos Uno De Estos Desarrollos Lleva Bastante Tiempo E Inclusive Es Político También Los Desarrollos Recordemos La Pelea De En Segregated Witness Terminó Porque Los Usuarios Decidimos Implementarlo Y Los Mineros Y Los Exchanges Y Todos Los Demás Tuvieron Que Acomodarse A lo Que Decidimos Los Usuarios Porque No Podían No Hacerlo Recordemos Que Todavía Hay Gente Que O sea Cuando Nosotros Implementamos Segregated Witness Recordemos Que Lo Que Lo Que Pasó Fue Que Tocamos En Los Intereses De Los Mineros Ellos Estaban Queriendo Implementar El Asic Boost Para Mejorar La Minería No Arme Slides Para Asic Boost Pero Lo Que Hacía Efectivamente El Asic Boost Es Precalcular Ciertas Partes Del Árbol De Mercury De La Minería De Bitcoin De Forma De Aumentar El Poder De Cómputo Entre Un 15 Y Un 20 Por C Y Cuando Nosotros Implementamos La Maleabilidad De Las Transacciones Tocamos Esos Intereses Y Bueno Eso Se Vio Reflejado En La Pelea Que Hubo Y Bueno Lo Que Obtuvimos Son Estas Dos Opciones De Bitcoin Bitcoin La Cadena Verdadera Y Bitcoin Cash Efectivamente La Nuestra Es la Cadena Original Porque Se Quedó Con La Actividad Económica Se Quedó Con La Mayor Cantidad De Desarrollo Exchanges Usuarios En Este Caso Bitcoin Core Es el Que Estaba Del Lado De Todos Los Usuarios Pero Tal vez Bitcoin Core En Algún Futuro Esté Del Otro Lado De Los Usuarios Recordemos Que A Bitcoin Nosotros Somos Los Que Elegimos La Versión De Bitcoin Que Queremos Correr Dentro De Nuestras Computadoras Entonces La mayoría Piensa Que Bitcoin Está Muerto Porque No Se Está Actualizando Constantemente Bitcoin Tiene Una Cultura De Desarrollo Que Es Muy Distinta De Lo Que Es Ethereum Que Se Actualiza Con Hard Horx Constantemente En Cambio Bitcoin Es Mucho Más Conservador Si Y Es Lento Porque También Tiene Muchísimo Más Valor Monetario Detrás Recordemos Que Hoy Bitcoin Debe Ser Más O Menos El 60% De Todo El Valor De Todas las Criptomonedas Pero No Es Las Actualizaciones No Es Lo Es Una Curva Exponencial Si Ustedes Miran En Google Scholar Pueden Mirar La Cantidad De Papers Que Se Van Publicando En Bitcoin O Que Mencionan A Bitcoin Y Ves Una Exponencial Muy Marcada Eso Quiere Decir Que Hay Un montón De Investigación Realizada Constantemente Acerca De Bitcoin Y Eso Hace Que Efectivamente Cada Vez Que Nosotros Vayamos A Implementar Algo Sea La Mejor De Todas Las Opciones Recordemos Que El Proceso De Las Vips Es Un Proceso Bastante Tedioso Si Lo Primero Que Hay Que Hacer Es Construir Un Borrador Acerca De Estas Propuestas De Mejora De Bitcoin Improvement Proposal Si El Draft Puede Estar Diferido Si Después Puede Quedar Como Propuesto Puede Ser Rechazado Por La Por La Comunidad O Puede Ser Retirado Por El Que Lo Propuso Directamente Y Después Una Vez Que Está Propuesto Hay Que Hacer Todo El Desarrollo De La Criptografía Y De Toda La Programación Todos Los Testeos La Implementación En Testnet La Implementación En Litecoin Primero Hasta Que Llega A La Implementación En Mainnet De Bitcoin En Donde Queda Final Y Activo O En El Caso De Algunos Es Reemplazado Y Quedan Obsoletos Lo Que Pasa De Bitcoin Es Que La Criptografía Nos Deja Hacer Cosas Nuevas Pero No Nos Permite Hacer Todo Como Ya Había Mencionado Dentro Del Lenguaje De Programación De Bitcoin Es Acotado Y Entonces Tenemos Ciertas Opciones Que Nosotros Podemos Hacer Y Ciertas Opciones Que Nosotros No Podemos Hacer Y El Desarrollo Hace Que Todos Los Bytes Cuenten Al ser La Blockchain Esta Al tener Un Mega Por Cada Uno De Estos Bloques Y Que Intente Ser Lo Más Liviana Y Lo Más Eficiente Todos Los Bytes Que Nosotros Vayamos Contabilizando Sean Importantes Acá Lo Voy a Citar A Juanito Que Antes De Arrancar Comentamos Una Curiosidad De Que Estas Firmas Se Habían Ahorrado Uno O Dos Contados Dentro De Bitcoin Y Recordemos Que Mayor Complejidad Agregada A este Código Hace Que Tengamos Una Mayor Cantidad De Superficie De Ataque Dentro De Nuestras Transacciones Y Dentro De Nuestros Bloques Y Lo Que Nosotros Realmente Queremos Es Una Red Que Sincronizada Y Que Sea Muy Segura Para Que Nadie Nos Pueda Hackear Nuestras Transacciones Que Nadie Pueda Docks Si o Si Dentro De Las Cosas Que Nosotros Le Podemos Proponer A Bitcoin Y Cosas Que No Le Podemos Proponer A Bitcoin Como Último Yo Les Quiero Mostrar Esta Imagen Que Muestra Una Mirada Un Pantallazo A Toda La Innovación Que Nosotros Estamos Realizando Dentro De Bitcoin Simplemente Como Para Ver Todas Las Cosas En Las Que Se Están Investigando Y Que Element Son Por Nombrar Algunas De Las Sidechains Que Están Operativas Dentro De Bitcoin Por Rootstock Y Liquid Rootstock Para Ejecutar Contratos Inteligentes Y Liquid Para Hacer Una Fuente De Liquidez Para Las Casas De Intercambio Los Exchanges Para La Minería Así Como Estamos Implementando Segregated Witness Y Schnorr Para El Proceso De Minería Va A Venir También Stratum Versión Dos Para Poder Que Los Mineros Individualmente Elijan Las Propuestas De Los Bloques Para La Privacidad Coin John Dime De Lion Mimble Wimble En Algún Momento Tal vez Podamos Tenerlos Para Mejor La Privacidad En Este Caso Para El Lenguaje De Programación De Smart Contract De Bitcoin Fíjense Que Está Acá Mast Y Taproot Y Tapscript Con Algunos De Los Comandos Nuevos Que Vamos A Poder Ejecutar Son Las Cosas Que Se Están Investigando Y Después La Usabilidad Y La Performance Del Software Utrixo Una Forma De Poder Reducir El Poder De Cómputo Que Requiere Bitcoin O Las Firmas Short Como Dijimos Ahí Arriba Y Después La Layer 2 Que Ya Tenemos Ahora Utilizándolo Lightning Network Para Poder Hacer Canales De Pago Y Micro De Bitcoin Argentina La Bitcoineta Ya Participó De La Primera Lightning Torch Y De La Segunda También Hacer Micropagos De Unos Pocos Satoshis Cosas Que Valen Menos De Un Centavo De Dólar Es Algo Impresionante O Inclusive Los Data Anchors Como Open Timestamp Que Utilizamos En Signatura Son Algunas De Las Partes En Donde Se Está Trabajando Se Investiga Se Desarrolla Se Generan Productos Se Generan Nueva Usabilidad Dentro De Bitcoin Y Todo Esto Es Extremadamente Importante No No Solamente El Precio Es Lo Que Vale Sino También La Usabilidad La Escalabilidad La Privacidad También Es Lo Que Hacen Que El Precio Después Suba Así Que Esto Es Lo Que Les Tenía Para Contar Una hora Clavado No Puedo Creer Que Salió Así De Bien Realmente Gracias A la Bitcoineta Por Invitarme Una vez Más A Participar De Esto Me Pueden Encontrar En Twitter Crypto Shules En Mi Canal De Youtube Julián Drangos En El Mock Que Va Arrancar Nuevamente El 2 De Noviembre En Miriadax O En Mi Correo Electrónico Y Estos Son Mis Canales De Contactos Cualquier Cosa Me Pueden Escribir Si Necesitar Algún Link Si Tienen Las Slides Lo Que Necesiten Estoy A disposición Gracias De Gracias. Gracias. Gracias.